Luego de que este sábado el cabildo de Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina aprobara un alza del 6% en la tarifa del agua, morelianos manifestaron su inconformidad ante tal incremento que impactará en la economía familiar. Nada más es que vienen de checar con el de abajo, con el que va a pagar, porque pues nada más se toman decisiones ellos a lo tonto, vienen de checar con el que realmente está pagando. Ya no podemos con más aumentos de los que ya tenemos, lo justo sería que a todos nos cobraran el agua en la misma forma y todo mundo la cuidaríamos y habría recursos suficientes para todos, eso es lo que yo opino. Ya no queremos más aumentos, queremos que haya una administración correcta, eso es lo que queremos que haya. Hay quienes refieren que las molestias radican sobre todo en el mar servicio que el organismo operador de agua, alcantarilla y diseñamiento ofrecen mal a los ciudadanos. Hay colonias que no tienen agua y sin embargo tienen que seguir pagando, entonces es lo que a veces a la ciudadanía, a la ciudadanía nos molesta, porque mal servicio y más caro. Sin embargo, hay quienes ven normal el aumento por el alza del precio en distintos rubros que naturalmente afecta a lo APAS. En mi opinión, insisto, si el salario aumenta el 4%, si la inflación crece el 4%, pues los servicios del agua potable tendrán que incrementar, si la luz incrementa, si la gasolina incrementa, son servicios públicos, tendrán que incrementar igual que aumenta la vida. Miguel López Miranda, contador público y exdirector de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, opinó que el problema cae en el bajo salario mínimo. Ahí realmente lo que está mal es el salario mínimo, los incrementos de salario no son adecuados, pero lo que está mal es el salario mínimo, no podemos pensar que con esa cantidad va a alcanzar para las necesidades básicas. En Puerta Cerrada, en sesión extraordinaria, el pasado sábado por la noche, el Cabildo de Morelia aprobó el incremento del 6% a la tarifa del agua, que impactará a 250 mil usuarios del municipio. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.